bueno chavales se está muriendo del todo ya la play 3 tenemos por aquí una pc 3 link compatible con custom firmware con gen ya sabe que hay modelos que son compatibles con ambas cosas pero todas las demás se pueden liberar instalando el gen vale la cifre doble instalar el gen y tiene la consola totalmente liberada y que ha pasado chavales pues una noticia que ha pasado desapercibida que realmente cuando pasa que estas cosas pues sale el boom en todas las noticias y esta vez pues me he dado cuenta porque estaba viendo vídeos de mi amigo vídeo game ss z desde aquí un saludo me da cuenta que se hizo de toda la noticia y la verdad es que es triste entre comillas pero muy muy comprensible y lo que ha pasado pues que se están cerrando los servidores de juego online vale de en concreto esta vez le ha tocado a ea vale es por como todos conocemos con los juegos de ea como decimos por aquí pues lógicamente mantener un servidor online para juegos antiguos pues que no le está dejando ingresos ninguno pues al final te miran cerrando cómo va a pasar como está pasando y además va a pasar pues prácticamente en todos los juegos de play 3 porque es algo muy lógico y llegar al momento que pasa en play 4 cuando salga una nueva consola play 5 etcétera porque porque son juegos porque servicios que te están dando y ellos pues no tienen ingresos le está costando dinero 16 juegos han decidido cerrar y no va a poder ni jugar online ni conseguir trofeos ni conectarte con ellos nivel marcadores puntuaciones online etcétera y lo peor de todo es que si era un cazador de trofeos y uno de esos trofeos por ejemplo juntarse online x amigos en tal punto concreto de un juego como pasaba en el burnout paradise que te tenía que juntar 20 personas dentro del estadio para conseguir un trofeo pues ese tipo de juego así pues o lo saca ya o lo vas a perder a no ser que te pongan la ps3 piratilla y puedas desbloquear de ese trofeo eso ya al que le guste bueno tengo por ello un listado que lo van a ver por aquí por un lado que son pues el armios tú vale hay dos de armios tú el comand and cocker hay otros dos también de comand and cocker vale el real aleta 3 y el 3 el dragon egg origin el mirror edge vale que es el uno de los más conocidos el gatling y que no yo personalmente no conozco mercenarios 2 nb a yang one rus shank 2 y super mega baseball bueno hay dos versiones de este juego también bueno pues si tiene uno de esos juegos y tienes que sacar un online si tienes que sacar un trofeo si tienes que sacar algo que tenga que ver con el online pues ya sabes olvídate y ya sabes si lo vas a comprar pensando en jugar online 2022 uno de estos juegos olvídate ya porque en breve van a van a cerrar todo vale es muy lógico de entender es muy predecible sólo piénsenlo estar gastando dinero en mantener unos servidores online para que jueguen 10 personas o sea no tiene no tiene sentido así que es muy común que pase esto lo que pasa que no se le está dando pues la repercusión imagino que por el tema de los juegos nuevos del play 5 y demás pero bueno que todos estén atentos vale así que nada chavales like suscribirse campanita o estaré informando de todo nuevo el siguiente vídeo como siempre adiós